Muy buenos días a todos los presentes. Una vez más, pues, nos encontramos en este lugar donde siempre hemos sido bien recibidos, gracias a la licenciada Francelis González, por darnos la oportunidad de compartir interesantes conversatorios con ustedes. El proyecto Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Dun, hoy se encuentra acá para compartir este conversatorio referente, pues, a nuestra excelsa patrona, nuestra intercesora ante su hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es la Virgen de la Candelaria, a quienes nosotros veneramos aquí en Cantabra porque es nuestra patrona. Y como invitada para ilustrarnos acerca de este tema, hoy nos va a acompañar la señora Giovannina Companino, quien tiene, pues, una importante historia, vamos a decir, relacionada con nuestra excelsa patrona aquí en Cantabra. En este particular los dejo con la vida Giovannina. Bueno, encantada de estar aquí con todos ustedes, agradecida por la invitación, realmente me agrada, y le daba gracias a Dios porque esto se está registrando y que queda en un canal de YouTube, porque realmente nos debe preocupar y ocuparnos como están haciendo todos ustedes para que esto quede en la historia, pues, y que las generaciones de ahorita y las venideras puedan también tener conocimiento de nuestra, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de todo lo que involucra a nuestra Cantabra. Yo voy a convencer algo que estaba, tienen que ver el video primero del profesor Ramón, este, hablaba sobre el nombre de la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen Candelaria y viene de las candelas. ¿Y de la Candelaria por qué? ¿Por qué de la luz? Jesús dice en su palabra, dice, yo soy la luz del mundo, ¿ok? Y ella es la portadora de la luz. Ella lleva en sus brazos a quién? A Jesús, que es la luz del mundo. Entonces, por eso decimos que ella es la Virgen de las Candelas y por eso hay una procesión también, que como lo estaba refiriendo el señor, el profesor Ramón. Bueno, eso es en ese aspecto allí. Lo otro con la presentación del Día del Señor, que después a veces, lo que pasa es que la iglesia es muy prudente, vamos a decirlo así. Nosotros somos un continente mariano, vamos a, somos de verdad continente mariano porque la Virgen ha tenido esa delicadeza de aparecer cerca. Hay apariciones aprobadas por el Vaticano, ¿ok? Como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Coromoto. Y mire, son las dos únicas, escúchame bien, son las dos únicas apariciones de la Virgen en donde le llamamos mariofonía. Porque ella dejó algo sentado, algo físico, algo material, de que uno puede decir si estuvo la Madre de Dios aquí en esta tierra y en México. En México tenemos la tilma, que tiene más de 500 años y está idéntica. Y aquí nosotros tenemos el trocito de tela que fue la que le dejó al indio Coromoto y esa pues está en Guanar. Entonces, la Virgen ha tenido esa delicadeza, ese amor para con nosotros en este continente de América que Juan Pablo II llamó el continente de la esperanza. Entonces, la Virgen, la Virgen, la Virgen María en tantas vocaciones que hay, ha tenido ese particular gesto con todos nosotros. La Virgen de la Candelaria, si nos vamos a ir a la parte histórica y fidedigna, vamos a decirlo así, es en el año, 41 años después que ella llega, escúchame bien, 41 años después que ella llega a Cantaura o a Chamariapa en aquella época, es que hay un registro, hay un registro que dice, un inventario que se hace en la iglesia de Chamariapa firmada por un fraile en el año 24 de julio de 1783. Dice, se encuentra en este inventario, se hace nota de todo lo que había y en eso dice que está una imagen de la Virgen de la Candelaria y especifica que es una escultura estofada de color moreno claro. Es lo único que se dice, exactamente lo dice así, ¿ok? Pero yo quiero hacer connotación de que nosotros sí celebramos la llegada de Cantaura con fecha, con mes y con años, y que quién la trajo también. Ahora, si ustedes me preguntan en este momento dónde está esa información, yo no se las puedo decir, porque realmente yo la desconozco, pero mis oídos, le doy gracias al Señor, mis oídos, de la boca de Rafael Dunn, lo escuchó. Una vez hablando con Rafael, me decía a mí, Giovannina, yo me di a la tarea de buscar cuándo fue que llegó la Virgen de la Candelaria aquí a Cantaura. Y eso fue un 6 de diciembre de 1742. Y llega, ¿quién la trajo? Fray Jerónimo Martín Ruano. Fray Jerónimo, llega aquí a Cantaura, este sacerdote franciscano, con la imagen de la Virgen traída de dónde? Traída desde las Islas Canarias. Entonces nos tenemos que ir un poquito atrás en la historia, porque cuando llega o cuando sale esa embarcación de allá, desde España, desde Cali, España, también es una, esta historia sí está registrada en la tesis de grado del hijo de Rafael. Aparece esa nota donde dice que en la duodécima embarcación que sale de Cádiz, España, en el año 1741, ellos vienen 40 franciscanos a misionar, a evangelizar estas tierras, y entre ellos está Fray Jerónimo Martín Ruano. Ocurre una tormenta o a lo mejor desperfectos en la embarcación y hacen que ellos se queden en las Islas Canarias. ¿Qué hacen? Una parada. Es más, hasta dice nuestro hermano Rafael, dice que fueron siete meses que se quedaron en esa isla. En esa isla, ¿quién es la patrona? La Virgen de la Candelaria. Y me imagino, ¿verdad?, que todas las rogativas, las misas, los rosarios, ¿verdad?, pidiéndole a la Virgen de la Candelaria, hizo que ese cariño, eso lo estoy diciendo ahora de manera, ¿ok?, de manera personal, el cariño que le tomó a la vocación de la Virgen de la Candelaria, que dijo, yo me llevo una imagen para las Américas, porque así se le denominaba antes, me llevo esta imagen de la Candelaria y que nos acompañe para que tengamos un buen viaje y que el trabajo de misión que vamos a hacer allá en las Américas sea un éxito. Y me imagino así, pues, que siete meses que se quedó allá en Tenerife, en las Islas Canarias, se trajo su Virgencita. Ellos llegan aquí en septiembre de 1742 en Píritu, y de allí es trasladado entonces en diciembre para acá, para Chamariapa. Yo les voy a decir, voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros nos metemos en internet, y los muchachos, porque a veces a mí me preguntan, hablan sobre la fundación de Cantaura, podemos buscar en internet que dice, Chamariapa o Cantaura fue fundada el 20 de agosto de 1740 por Fernando Jiménez, con el nombre de, y aparece, Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. Candelaria no estaba en ese momento aquí, Candelaria llega dos años después. Entonces, este asentamiento es Chamariapa, o Camariapa, pues. Camariapa, que es la voz indígena original. Y de allí, cuando llega Fray Jerónimo Martín Ruano, con la imagen de la Candelaria, me imagino, me imagino, porque es que yo realmente en este momento no sé cómo era la cuestión de los pueblos de misión y los pueblos de doctrina. Lo que se dice es que después de 10 años que estaba el asentamiento o el pueblo ya constituido, era que ellos podían crear una parroquia eclesiástica. Y fíjense ustedes, la parroquia eclesiástica, ¿qué nombre llevó? Nuestra Señora de la Candelaria y no San Francisco, ¿ok? Que era el patrono de los franciscanos. Entonces, Fray Jerónimo, toma ese nombre, se lo lleva, me imagino, esto ya es cuestiones mías, se lo lleva a los misioneros observantes de allá de Pírito, y dice, bueno, esta es otra nueva parroquia, y se va a llamar Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. En estos momentos, ahorita, la parroquia se llama, es Nuestra Señora de la Candelaria. Cuando les digo que los pueblos de misión pasaban 10 años, que todavía no le he confirmado, lo he leído en algunas partes, porque es que hay muchas cosas de la historia que no tenemos cuestiones fidedignas, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro del señor Pastrano, nos dice que Fray Jerónimo estuvo aquí 19 años como párroco, y Matute, el padre Matute, en un libro parece que estuvo, fueron 10 años, ¿ok? No he conversado con ellos porque realmente la parte de la historia es tan investigativa, y uno tiene que tener como decir, no solamente una sola fuente, sino de varias fuentes que puedan coincidir para uno poder decir, esto es así. Ok, entonces no hemos llegado. Y el señor Ramón, consciente de que estando todavía vivo el señor Pastrano, quisimos tener una conversación con el difunto, pero no pudimos llegar a la tomada. Pero bueno, ok, Dios nos va a poner los caminos para poder obtener todos esos datos históricos y poderlos después tener registrados. Y cuando digo lo de los 10 años, yo me imagino que la parroquia de Cantaura, nosotros como parroquia no tenemos una fecha de creación. Por ejemplo, en Anaco celebran su fecha. Ay, esta fecha es que fue creada Cristo Rey, Virgen del Valle, Fátima. Pero nosotros no tenemos una fecha de creación de nuestra parroquia. Entonces, se perdieron, se han perdido libros, se han perdido libros, a lo mejor por lo viejo, a lo mejor no sé, el manejo, el mantenimiento, todas esas cosas se han entrado. Pero qué sí me, qué sí, sí lo que sé, es que hablando una vez con la licenciada Marta Aguilarte, ella me decía, Giovannina, yo me acuerdo que Rafael estuvo días, semanas, meses metido en la casa parroquial, que venía con gripe porque buscaba información. Y yo me imagino que la información de la llegada de la Candelaria pueda estar allí. Y si no, bueno, debe estar en la furia de Barcelona, donde podamos nosotros tener. Pero hemos tomado esa fecha, 6 de diciembre de 1742, como la llegada de la Virgen. Y es tanto el amor y la devoción que le tenía Fray Jerónimo, que yo me imagino, que le celebraba pues sus misas los 2 de febrero, si estuvo 10 o los 19 años, y muchísimo más para él poder decir, esta parroquia se va a llamar Nuestra Señora de la Candelaria. Y no, se llamó San Francisco, que era el patrono en sí de esta ciudad. O sea, acá teníamos patrono, pero teníamos una patrona, que es la Candelaria. Pero si nosotros nos ponemos a ver, y esta que está aquí, con sus 61 años que tiene, y viviendo en el mismo sitio donde vivo, todos los años viendo ese mar de gente en las procesiones, uno se dice, pero ¿cómo nació esta devoción a la Virgen? Que viene gente de tantos sitios, y esto se llena, y esto es un entío, vamos a decirlo así. ¿De dónde viene? Y se lo debemos a Fray Nicolás de Ódena. Pasaron 100 años, desde Fray Martín Rubano, a Nicolás de Ódena, en donde hay esa información que también nos dice Rafael, en la tesis de grado de su hijo, se han perdido esos 100 años, vamos a decirlo así, de información sobre la parroquia, sobre la Virgen, ¿ok? Todo eso se ha perdido. A lo mejor en otro sitio se conseguirá, porque después me han dado unas pistas que pudiéramos conseguirlas en Ciudad Guayana, porque nosotros dependíamos de Ciudad Guayana, o de Bolívar. En fin, a Nicolás de Ódena le debemos la devoción a la Virgen. Hay cartas de Nicolás de Ódena, en donde nos habla de las misas que se realizaban el 2 de febrero. Venía y dice, él le escribía mucho a un padre de nombre Ponce, de Aragua y Barcelona, y le decía, aquí hemos tenido misas y han estado cuatro revestidos, los revestidos son sacerdotes, el de Aragua, el de Santa Ana, y asistían, y no era una misa. Imagínense ustedes en aquel poblado, como era Chamariapa, en ese momento, porque todavía no había sido a cambio de nombre. Pero teníamos esa devoción, él tenía esa devoción con la Madre del Cielo. Entonces, a través de Fray Nicolás de Ódena, es que viene esta devoción a la Virgen hasta nuestros días. Que a tal punto, a tal punto que es nuestra patrona, patrona del Estado en Suátegui, y patrona de la diócesis de Barcelona. Entonces, es tres veces, es tripatrona. Así que uno cuenta con ella. Pero cada uno de nosotros que nos sentimos tan alegres, tan contentos, felices, de que realmente tanta gente nos visite por ella. Porque algo hay que agradecerle a la Virgen. Cada persona tiene que agradecerle algo a la Virgen en su vida. Y nosotros nos hemos podido dar cuenta, pues, de que... Y que además de esto, tenemos otra procesión más que no la había. O sea, que a partir del año 2007, el padre Alfredo Jiménez, entonces, dice, vamos a tener una procesión que le hemos llamado la procesión de la mañana. Y la que siempre ha gestado a la tradicional, la procesión de la noche. Y en la procesión de la mañana también vemos una cantidad de personas que vienen y asisten, como decimos nosotros, a pagar su promesa a la Virgen. Porque uno desde niño ha escuchado, le voy a pagar la promesa a la Virgen. Voy a la procesión porque voy a pagarle la promesa a la Virgen. Y yo decía, no hace mucho, coloqué algo en Cantabra Católica y decía, nosotros no decimos dos de febrero. Nosotros decimos el dos de la Candelaria. Tenemos esa particularidad aquí en Chamariapa que decimos eso, pues. No es dos de febrero, sino el dos de la Candelaria. Así que la devoción a la Virgen. Yo, hablando con los sacerdotes, yo me imaginaba aquí, me imaginaba, pero lo pregunté, el día en que se iban a hacer todos los trámites, pues, para que la Virgen fuera patrona de la diócesis y del Estado de Anzúatria. Hay dos, vamos a decir, dos fuentes en donde tienen que converger en una. Y todavía estamos en esta investigación. Yo recuerdo mucho que Rafael, y también la licenciada Marta, me lo dice, que tuvieron, y también Marcos Pérez, el que fue alcalde de acá, me decía, miren, nosotros nos reunimos una comisión. Una comisión para celebrar esos 250 años de Cantaura. Y ellos se preguntaron, ¿qué le vamos a regalar a Cantaura en sus 250 años? Y nace de esa mesa. Y que, Dios me perdone, pero nació del corazón de Rafael, ese deseo de que la Virgen de la Candelaria fuese nombrada patrona del Estado de Anzúatria y se regalara a Cantaura ese día del 20 de agosto. Y me imagino que esta comisión, esta comisión llega donde el Padre Jorge Borges y el Padre Jorge va a sus instancias, a Monseñor Maradei. Y entonces allí comienzan, pues, todos los preparativos para que la Virgen de la Candelaria fuese la patrona. Sí pregunté una vez a un sacerdote, esa reunión que hubo, él me decía que esa reunión que hubo de clero, como se le llama, reunión de clero, ellos plantearon uno de los puntos que era ese para nombrar a la Virgen. Pero teníamos nosotros, o teníamos nosotros, a la Inmaculada, que es Píritu. Y en Píritu la Inmaculada tenía muchísimo más tiempo que nuestra Virgen de la Candelaria. ¿Pero qué tenía Candelaria? Que arrastraba los fieles, que tenía esa manifestación de fe, bendito Dios, esa manifestación de fe voluntaria que venía la gente y que se bordaba las calles de Cantaura. Y eso valió para que Candelaria fuese nombrada patrona del estado de Anzuategui. ¿Por qué se le llama patrona del estado de Anzuategui y patrona de la diócesis de Barcelona? Porque ya el clero me estaban diciendo, ya sabían que geográficamente el estado de Anzuategui se iba a dividir, pues, con la diócesis del tigre, como en efecto está ahorita. Pero entonces ella queda, de todas maneras, de todo el estado de Anzuategui y de la diócesis de Barcelona. Eso es un resumen, más o menos, de lo que he podido investigar. Y llevo años, pero realmente sí se nos hace difícil. Una es el tiempo. Recuerden también, tuve unos años atendiendo a mi mamá y no pudimos seguir. Espero que con el favor de Dios pudiéramos seguir. Miren, una de las cosas que yo quiero y que quede registrado acá, y yo se lo he manifestado a muchísima gente en la iglesia y a gente joven para ver si puedan. Yo tengo la esperanza de que en alguna carta de Fray Nicolás de Ódena pudieran hablar sobre la procesión de la vida. Ódena estuvo 52 años como párroco. 52. Y yo no creo, porque las cartas de las que yo les estoy mencionando son del año 1885-1887, él muere en 1894. O sea, que él escribe ocho, nueve años antes de morir. Pero estuvo 52 años acá y a mí no me cabe en la cabeza de que él, desde que llegó, pócale que a lo mejor cuando llegó no lo hizo, o al segundo, o al tercero, pero tengo la esperanza de que a lo mejor a los cinco años de haber estado él acá, él haya iniciado tanto las misas como la procesión, aunque haya sido una calle o aunque sea, la haya sacado afuera para que la venerara el pueblo de Chamayau. ¿Y por qué para mí es tan importante eso? Porque yo no sé si ustedes se han fijado que cuando sale la Divina Pastora colocan el número, esta es la salida a la procesión número tal de la Divina Pastora. Y en mi corazón yo guardo de que la Virgen de la Candelaria tiene más años saliendo con su pueblo que la Divina Pastora. Es la misma Virgen María, pero es algo que yo deseo pues que pudiéramos nosotros pudiéramos tener acceso a esa información y que Dios nos lleve hasta allí y poder tener eso. Poder saber cuántos años desde que estaba Fray Nicolás de Odena. Y de Odena viene otro sacerdote, muere él en el 94 y en el 1900 llega Rafael Granato que también continúa la devoción y de allí, bueno, cada uno de los sacerdotes que han estado acá han tenido a bien con nuestra patrona. Bueno, yo abro las preguntas si alguien quiere preguntarme algo. Señora Giovannina, con el debido respeto que se merece el tema que le voy a abordar en este momento. A mí particularmente me llama poderosamente Virgen de la Tensión que conociendo la apariencia física de la original Virgen de la Candelaria que es una una virgen morena un poco robusta y la y la comparación que se puede realizar con nuestra hermosísima que no quiere decir que la morena no sea hermosa sino que esta de nosotros aquí los cantaurenses es cual Miss Universo espectacularmente bella estilizada ¿por qué nuestra Candelaria presenta esa apariencia física? Ok. en el año 1950 estaba un sacerdote de apellido Hernández y toma la decisión de demoler aquella iglesia que teníamos del siglo XVIII y de estilo barroco a demolerla porque se habló de la modernidad y también de un templo más grande en esa época bueno se toma la decisión de demoler la iglesia y construir una nueva ¿qué iban a hacer con las imágenes? las imágenes las fueron llevando a ciertas casas de fieles y la Virgen de la Candelaria la lleva a la casa de una señora por la calle Anzuategui los fieles iban a venerarla a rezarle a la Virgen eran como que tenían un poquito más de acceso a ella un poquito más cerca le ponían su velita y una de esas velas la quemó o sea se cae la vela nadie se dio cuenta y la Virgen queda quemada se lleva a Caracas se restaura a la Virgen y regresa la Virgen del color que la tenemos actualmente que esa es la que tenemos ahora pero mire yo les voy a decir algo y que quede registrado a mí particularmente desde que yo conocí la historia de que se quemó y que se la llevaron yo me hacía la pregunta yo decía Dios mío será que aquella no sirvió para más nada porque no se pudo restaurar y nos dieron una nueva imagen esa fue la pregunta la segunda fue yo dije bueno fue tanto el hollín lo quemado entonces decidieron y tuvieron que decirle mira tenemos que pintarla y tenemos que la pintaron o sea de un color vamos a decir claro un color claro ok créanme que yo vivo con esa pregunta porque ustedes se imaginan tener la imagen de tantos años esa imagen desde allá desde Canarias tenerla aquí bueno les cuento ahora esto que pasó estábamos en una reunión de catequistas y el sacerdote el año pasado él se llevó a la Virgen para restaurarla varios meses estuvo varios meses la Virgen en Caracas y él nos estaba conversando y dice tengo las fotografías de toda la restauración que se le hizo a la Virgen el restaurador me las envió y dice que le quitó varias capas varias capas y llegó a una capa que era OG cuando ese hombre dijo eso mire créanme que yo me alegré y yo dije o sea no dije nada en plena reunión pero después yo lo aborté y yo le decía padre ¿y dónde te tiene esa foto? este no yo las tengo guardadas pero en serio o sea sí él dice que la Virgen estuvo quemada o sea porque está es OGIN lo que consigue bueno para mí de verdad es una alegría de que esa imagen de la Virgen bueno sea esta imagen no puedo decirlo 100% la verdadera porque como les digo hay tantos años de historia que no conocemos o sea que no hay un registro porque cada vez que un sacerdote eso se estila cada vez que un sacerdote deja una parroquia se hace un inventario de lo que deja el sacerdote eso queda allí registrado eso se hace porque se hace y y no sé pues a lo mejor en el ojalá si tomo de nuevo otra vez la investigación podamos nosotros conseguir eso pero si quisiera yo encontrarme o tener una conversación con este restaurador y pudiera no sé decirme mire cómo se puede determinar que una imagen tenga tantos años porque sería la joya más preciosa que nosotros podamos tener aquí en Tantana bueno espero haber correspondido bien a su pregunta buenos días gracias por compartir este momento de mi patrona que desde que tengo uso razón la venero y bueno este respecto a eso de que cuando se quemó la virgen mi abuela me contaba que fue que iban a arreglar la iglesia y la guardaron en una en una casa de de un feligre y entonces este así como dijo la señora giovannina que la gente iba a venerar a rezarle una una vela no se dieron cuenta y y la virgen se quemó este recuerdo también que me dijo que la persona que cuando se le quemó la virgen casi se vuelve loco pues porque le este no esperaba que iba a suceder suceder eso buenos días a todos estoy agradecida de esta invitación para hablar de la virgen mi inquietud es que desde muy pequeña nosotros nos inculcaron esa devoción a la virgen nuestro marzo pasado mi mamá decía contaba que en una procesión había en una de las calles no sé no preciso una mata de limón esto es con respecto a los milagros de la virgen hay muchas muchas historias pues muchos cuentos de las abuelas de nosotros que iba pasando la procesión y había un niño que llevaban en la procesión su mamá que era ciego que al pasar por la mata de limón una de las espinas le tocó el ojo y que en ese en ese momento que él estaba en lo que se quitó las manitos de la cara él vio la luz y lo primero que vio fue la imagen de la virgen este mi mamá contaba eso y a mí se me quedó se me quedó grabado hay muchas anécdotas o muchas este cuentos de los milagros de la virgen entonces ese es uno y no sé hasta qué punto se conoce o si es verdad esa es mi pregunta continuamos pues con este importante conversatorio referente a nuestra excesa patrona la virgen de la candelaria en esta oportunidad nos va a conversar el profesor Luis Hernández quien es un importante tallista pues acá en nuestra comunidad y más allá vemos al fondo una imagen que ha sido pues de puño del profesor Luis Hernández elaborada pues con todo ese fervor y todo ese cariño en honor a nuestra patrona de acá de Cantabra con ustedes los voy a dejar en la voz del profesor Luis Hernández bueno ante todo muy buenos días este hablar por ejemplo de la imagen de la candelaria este se tiene que como se les ha dicho tener un conocimiento muy a fondo porque verdaderamente que la la candelaria nuestra cuando la fundación de Cantabra la primera candelaria según vestigios le dice que era de las islas canarias ella viene de allá de es la patrona por ejemplo de allá de los indios Juanchi que es la tribu prehistórica de allá de las islas canarias y nació esa devoción cuando llegó llegó aquí a Venezuela un grupo de canarios al oriente porque prácticamente en nuestra Venezuela donde llegó más yo no lo llamo colonos sino que yo lo llamo que ellos vinieron conjuntamente cuando la colonización nuestra de Latinoamérica ellos vinieron también como prácticamente como avasallados por los mismos españoles peninsulares que en aquel entonces los llamaban los españoles los blancos de orilla entonces ellos tenían como se dice como ese choque racial entonces la creencia de los de los canarios porque también vino mucho mestizo de ellos que eran guanches entremezclados con los españoles llegaron sobre todo al oriente margarita humaná y todo el estado y parte de huayco entonces de allá donde nace por ejemplo esa creencia en nuestro oriente también Caracas la capital de Venezuela también como se dice tuvo también mucho que ver con la candelaria porque ahí llegaron también muchos canarios de hecho actualmente en Caracas hay una parroquia que se llama la candelaria que es muy conocida y muy como se dice muy nombrada en nuestra Venezuela y es de ahí donde una vez por ejemplo para no atenderme mucho cuando se hizo la como se dice la la inauguración de la Casa de la Diversidad Cultural que tuvimos suelto los cantaurenses y hasta ahora lo tenemos fue cuando se dice que a nivel nacional todas las casas de las diversidades eran eran pocas cierto entonces Cantabra tocó con esa suerte en aquel entonces su director el profesor Luis Montero él me andaba buscando ese día me dijo que él quería una imagen de la de la candelaria y él me dice que que cómo haría yo que si se hacía tipo de la que tenemos actualmente o o la típica canaria pero bueno yo normalmente este yo no polemizo tanto con la cuestión de religiosa porque ese es hermano ese es muy respetuoso ella por ejemplo no se le quitan sus atributos porque es muy linda este ella es más románica que guanche la que tenemos actualmente porque la que teníamos aquí primero era porque que dicho sea de paso la gran mayoría de todos los santos que tenemos en toda latinoamérica no son prácticamente románicos no son de corte griego son de corte palestino porque la grisima maría era palestina no era irreal ella era de una región que todavía existe en palestina que llaman samaraya ella era samaritana y la gente de ahí son más modernos que nosotros porque ellos son árabes negros entonces de ahí es donde nace a mí me dio por ejemplo como te dice esas ganas y escogí la morena fue cuando le hice a la institución la imagen de la candelaria que agradezco mucho a la diversidad cultural que todavía la mantienen bien conservada es de acotar en esta como como epílogo pues de la conversación de la de la señora giovannina que en tiempos no muy remotos la procesión de la virgen era un dechado de organización no estoy desmeritando la la forma actual de realizarla pero era antes era un dechado de organización en cuanto a que las instituciones educativas llevaban a sus participantes de la procesación debidamente uniformados formados y con sus luces cada niño también por orden de tamaño y en ese sentido y en ese sentido iban las instituciones que alguien pudiera participar en la procesión y al final iba el grueso del colectivo popular también también es de hacer notar que en ese mismo periplo de la procesión que se hacía no se iba a los sectores populares sino que se iba solamente por la avenida bolívar y bajaba por la frente solamente ese solo transcurrí otra cosa que me llama poderosamente la atención de la forma como se hacía en el en el ayer es que la procesión salía en la tarde temprano y regresaba alrededor de siete de la noche donde se realizaban los consabidos fuegos artificiales y allí era la culminación de la festividad religiosa propiamente dicha pero sin antes dejar pasar algo que es tradicional o fue tradicional durante mucho tiempo que era la llegada de nuestros hermanos cariña había una había muchos comentarios al respecto de la de las posibles apariciones de la virgen en el en la sabana de cachama y de todo ese sector de habitación de nuestros hermanos cariña en el sentido de que parece ser que hubo periodos largos donde escaseaba la lluvia donde no había forma ni manera de sembrar y que ellos tanto rogar y rogar un día se les apareció la virgen de candelaria y luego de una candela que arrasó con la sabana cayó una lluvia muy copiosa y renació la hierba y renació la posibilidad de sembrar maíz y cultivar y de allí el agradecimiento que le tenían o le tienen nuestros hermanos cariña a la a la virgen de candelaria de cantaura y eran ellos inicialmente quienes primero poblaban todo el espacio del boulevard que conocemos hoy día y allí se aposentaban dos o tres días antes del 2 de febrero para rendirle culto a la madre salvadora pienso que esas son unas anécdotas muy bonitas buenos días gracias al taller de un cátedra libre de victoria a la casa de la universidad cultural y a todos los que están en este conversatorio verdaderamente que es un conversatorio nutrido de muchos conocimientos que más que por nuestra devoción sobre nuestra virgen de la candelaria oye verdaderamente le puedo decir de todo corazón que desde niño veo este fervor porque me crié en uno de los sectores muy popular de la localidad como es el sector de los cocos y bueno señora Carmen yo también vi esas procesiones pasar por mi calle y la calle de los cocos y muchos años pasaron por ahí por la calle de los cocos y bueno y ese fervor desde niño se sembró en mi corazón y hasta ahorita bueno trato de transmitir la información a las nuevas generaciones hace poco estuve en una conversa con el estimado amigo párroco y bueno y esa conversa salió la intención de hacer un equipo de trabajo con los cultores de tradición con las instituciones culturales y con los que hacen vida internamente en iglesia para que para eso que acaba de conversar la amiga Giovanna para el estado de investigación eso que vienen haciendo ustedes y eso que nosotros también a través de la red de patrimonio y diversidad cultural estamos haciendo también la investigación para mantener vivas nuestras tradiciones y hablando de la Virgen de la Candelaria estamos hablando de una manifestación cultural ya dejó de ser simplemente un hecho una más popular ya de muchos años atrás dejó de ser hecho popular ya es una manifestación de pueblo es todo el pueblo que se enrumba a este fervor y no solamente estamos hablando de Cantabria estamos hablando del estado y muchas partes del país entonces bueno esta manifestación cultural debemos afianzarla un poco más trabajando en conjunto buscando el apoyo entre todos para seguir investigándola seguir profundizando en esa historia que debemos dejarle a las futuras generaciones este de mi parte como vocero de la red patrimonio universidad cultural estoy dispuesto a ayudar a investigar e inclusive a aprender de esto porque es un aprender a aprender todos los días y bueno y estoy considero que lo que me dijo el padre que si no íbamos a sentar prontamente y nos vamos a sentar para armar ese tipo de trabajo con los que están en la iglesia con los cultores con las instituciones de manera tarde de dejar escrito verdaderamente o buscar esos escritos que como dice la amiga Giovannina deben estar por ahí y con la sustentarlos en un material que sirve para la escuela para los liceos para las mismas comunidades porque el fervor está en la comunidad usted va en cualquier sector en cualquier casa y la señora te habla de la vida en el candelar como si fuese como si fuese su máxima expresión y lo es así la espiritualidad del pueblo cantaorensa es la máxima expresión lo que mantiene el fervor por esta manifestación pasa muchos años pasa muchos años y vemos que cada día se siembra más ese fervor por ello entonces bueno sería propio organizarnos como equipo como instituciones como peligreses y bueno darle pies que nuestras futuras generaciones puedan lograr conseguir que esta manifestación se mantenga y bueno lleguemos no solamente a nivel del país sino internacional también que pudiéramos tener luego la virgen de la candelaria como patrona inmaterial de la humanidad gracias muy buenos días Francely González delegada de la casa de la diversidad cultural del estado Anzuate para nosotros es un inmenso placer contar con estas personas que nos están acompañando en este conversatorio sobre la devoción de la virgen de la candelaria gracias a la fundación de cátedra de historia local que está entusiasmando o recopilando toda esta información a nivel del pueblo de cantaorensa ojalá se pudiera extender a otras comunidades como es bien sabido el centro de la diversidad cultural se dedica sobre todo al patrimonio cultural inmaterial aquel que no podemos palpar y la devoción a la virgen de la candelaria es un elemento principal que tenemos nosotros en nuestro estado de Anzuate y nosotros tenemos un tesoro valiosísimo y la manifestación de la devoción de las personas habitantes de acá de cantaora y personas que ya han salido de la comunidad es un elemento principal para ser evaluado como patrimonio tanto municipal estadal y nacional porque esto es conocido como usted dice hay hasta internacional la devoción a la virgen de la candelaria es nuestro trabajo desde estos espacios este conversatorio ha generado intercambio de información donde se puede iniciar como decir poner la primera piedra con todas estas personas que están asociadas y enlazadas a la iglesia para hacer este tipo de investigación nosotros tenemos toda la disposición para desarrollarla aparte que somos portadores de esta devoción porque se nos ha transmitido de generación en generación hablaron de la salida de la procesión pero no solo ese elemento sino la salida de los sectores que los sectores como comunidad también se organizan se siguen organizando para recibir a la virgen de la candelaria en sus sectores y la comunidad se une los une a veces no se ven en todo el año o entre vecinos no se tratan pero en el momento de la presencia de la virgen de la candelaria podemos observar ese elemento de la unión el compartir yo tengo esto yo tengo aquello esos son los elementos de nosotros que nos caracteriza a Cantabra como un pueblo con la devoción a la virgen de la candelaria y entregado y este elemento nos une en todos los sentidos recuerden que nosotros somos un país muy técnico y pluricultural y en la parte religiosa nosotros tenemos diversidad de religiones pero para Cantabra Anzuategui la virgen de la candelaria es nuestro emblema principal estaremos realizando mesas de trabajo este es nuestro primer contacto en cuanto al tema y esperemos desarrollar investigaciones más profundas con elementos que podamos aportar nosotros como Casa de la Diversidad la Cátedra de Historia Local que tiene el nombre de Rafael Duhm el investigador y cronista de acá de Cantabra ya fallecido pero tenemos un material que podemos recopilar igualmente visitar los archivos que se puedan hacer para reforzar esta información y que venga desde la fuente que no solamente venga de una persona de dos personas sino que venga desde la fuente que es dentro de la iglesia con los verdaderos portadores los verdaderos conocedores del área agradecido con todas las personas que se encuentran acá acompañándonos y como siempre a la disposición de los espacios y de nuestra persona el amigo Víctor con la red de patrimonio y mi persona como delegada de la casa para aportar nuestro granito de arena en esta investigación muchísimas gracias bueno ya para finalizar pues este interesante conversatorio en la mañana de hoy le damos las gracias a Dios a nuestra Virgen de la Candelaria a la licenciada Francelín González y a todos los presentes que nos acompañaron para intercambiar saberes intercambiar ideas y de allí seguir promoviendo esa investigación comentándola y divulgándola para todo el pueblo y todas las generaciones de Cantabria